¿Qué tal a todos? Es un gusto saludarles de nuevo. Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC Retoque en Retratos. Estamos en nuestro capítulo número 5 de eliminar sombras y arrugas. Vamos a ver nuestro tema número 32 de cómo quitar las sombras difíciles alrededor de los ojos y vamos a ver otras técnicas. Me voy a acercar a esta fotografía, vamos a trabajarla, vean las sombras que aparecen aquí en sus ojos y cómo lo podemos trabajar. Lo primero que vamos a hacer es sacar una copia, comando J, control J y sacamos nuestra copia. Y en la copia vamos a trabajar con el parche. Entonces vamos a ponerle parche. Ahí tenemos el parche. Nos vamos a nuestra herramienta de parche y vemos que esté en normal, no según el contenido. Ahora vamos a trabajar diferente. Anteriormente vimos según el contenido. Esta vez vamos a trabajar en normal, en difusión 5. Muy bien, entonces nos vamos a las partes del ojo. Hacemos clic y empezamos a pasar. Fíjense bien cómo vamos buscando estas partes que tienen sombra. Hacemos clic y lo pasamos a otro lado y vean qué buen trabajo realiza Photoshop. Me voy a ir del lado contrario, donde está su otro ojo y hacemos lo mismo. Fíjense qué facilidad está trabajando Photoshop. La ventaja de esto es que ustedes pueden pasar indistintamente varias veces hasta que ustedes estén conformes con lo que están haciendo. Me voy a ir a esta parte también. La rodeamos. Ahí tiene. Buscamos un lugar. Y vean qué buen trabajo realiza. Voy a ir a esta otra parte. También vamos a hacer lo mismo. Y fíjense qué buen trabajo realiza. Si quiero seguir pasando en esas sombras podemos seguirlo haciendo. Vamos a pasar aquí. Vean ustedes qué buen trabajo está realizando Photoshop. Con esta técnica. Vean ustedes. Quitando completamente esas sombras que están en los ojos. Y lo pueden hacer varias veces. No necesariamente tienen que pasar solo una vez. Las vescas es que sean necesarias para que ustedes vean bien su trabajo. Muy bien. Hicimos esto. Vamos a deseleccionar. Vamos a ver un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así. Vean ustedes el cambio. Vean ustedes el cambio. Y lo hemos dejado de esta manera. También lo ideal es que no abusemos de esto. Entonces le vamos a bajar un poquito. Que salga un poquito nada más. Está al 60. Tal vez al 67. Vamos a ver un antes y un después. Mi fotografía se encontraba así. Y le he dejado así. Perfectamente. Ahora vamos a trabajar con nuestra otra herramienta. La herramienta que se llama y hemos estado trabajando con ella. Herramienta de pincel corrector. Para esto vamos a sacar una capa nueva. Ahí la tenemos. Voy a tomar lo que es la herramienta. Y voy a usarla para quitar estas partecitas. Por ejemplo aquí voy a poner Option o Alt. Y vamos corrigiendo esas partes. Por ejemplo aquí. Option o Alt. Y vean que buen trabajo vamos realizando. Option o Alt. Y vamos dejando mucho mejor nuestra fotografía. Fíjense ustedes. Con esta técnica de dos o tres pasos que estamos realizando. Voy a ir aquí a Option o Alt. Vean ustedes. Option o Alt. Y vean que buen trabajo está realizando Photoshop. Option o Alt. Vean ustedes. Excelente trabajo. Vamos por acá. Option o Alt. Acuerden que es indistintamente esto del Option o Alt. Me voy a ir a una parte que siempre ha tenido problemas esta fotografía que es la parte de abajo donde está su mandíbula. Aquí fíjense ustedes. Y vamos a tratar de trabajar rápido. Option o Alt. Vean ustedes que viene. Va quitando esas partes. Con esta técnica que estamos viendo ahora. Option o Alt. Option o Alt. Option o Alt. Y lo importante aquí es no abusar tampoco del Photoshop. Como les he dicho. Option o Alt. Option o Alt. Vean que bien va quitando esas partes. Esas espinillas que tiene ese acné. Option o Alt. Y ahora están viendo ustedes las distintas herramientas con las que ustedes pueden trabajar lo que son retratos. Y escoger la que a ustedes les convenga más. De acuerdo a la fotografía que estén trabajando. También no a todas las fotografías se les puede aplicar lo mismo. Busquen fotografías similares a lo que estamos haciendo ahora. Vean que bien está trabajando esto. Option o Alt. Option o Alt. Ahí tienen. Un paso más que vamos a dar. Es nuevo en esto. Que es nuestro pincel. Vamos a ver esta parte. Mi fotografía se encontraba así. La hemos dejado así. Podemos ver también aquí arriba. Mi fotografía se encontraba así. La hemos dejado así. Y podemos seguir limpiando, ¿verdad? Perfectamente nuestra foto. Para lograr lo que realmente queremos. Aquí hay que tener, como siempre les digo, paciencia. Oír música, tal vez. Mientras realizamos nuestro trabajo de limpieza. Que realmente después el resultado es fabuloso. Muy bien. Por último, lo que vamos a hacer. No voy a tardar más para que ustedes no esperen. Es, vamos a trabajar con otro. Otro, vamos a sacar otra capa. Ahí está la capa. Vamos a buscar el color. No esté más brillante. Para que pasemos esa brillantez. En las sombras que teníamos. Entonces, vamos a escoger color. Escogemos color. Vamos a escoger una parte brillante. Como les decía yo. Vamos a poner esta. Y vamos a trabajar con un modo de fusión. Vamos a ponerle OK. Y el modo de fusión que vamos a utilizar. Es de luz suave. Quiero mostrarles cuál es la característica. Cómo trabajaría si no tuviera luz suave. Si no usáramos luz suave. Voy a agarrar el pincel. Ahí está el pincel. Y yo pintara. Miren, vean cómo queda. Pero esta parte que acabo de utilizar. Si yo le pongo luz suave. Vean cómo va a cambiar. Fíjense qué diferente es. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Paso atrás. Paso atrás. Y vamos a trabajar ahora con luz suave. Entonces, buscamos luz suave. Y vamos a esas partes que estaban oscuras. ¿Verdad? Y vamos pasando. Y vean cómo vamos iluminando. Y así podemos ir pasando por toda la fotografía. Donde requiera este poco de luz. ¿Verdad? Vamos pasando por acá. Inclusive, también lo podemos bajar con la opacidad. La opacidad, fíjense bien, la tengo al 33%. Este es un dato que no les había mostrado. No podemos ponerla muy fuerte. Porque queremos trabajar tenuemente esas partes que están oscuras. Vean cómo voy iluminando. Y aparentemente, dirán ustedes, no se nota eso. Pero ahorita que pongamos un antes y un después, van a ver ustedes realmente el cambio en esta fotografía. Vamos a pasar un poquito por acá. Acá estaba oscuro. Igualmente aquí. 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 Y vamos a alejarnos un poquito para que ustedes vean el cambio. ¿Cómo se encontraba esta fotografía? Esta fotografía sin la luz se encontraba. Así. Vean ustedes el cambio. Lo estoy haciendo constantemente para que lo noten. Y el resultado de esta fotografía es el siguiente. Vamos a alejarnos un poquito más. Ahí. Esta fotografía se encontraba así. Esta es la fotografía original. Primero usamos el parche con esta nueva técnica. La dejamos de esta manera. Bajando la opacidad, como se acordarán ustedes, al 67%. Después utilizamos la herramienta que se encuentra del lado izquierdo, que es el pincel corrector. Y corregimos lo que es su mandíbula y el acné que tenía. Y la dejamos de esta manera. Y por último, iluminamos las partes que se encontraban oscuras y la dejamos de esta manera. Esta fotografía se encontraba así y la hemos dejado de esta manera. Y podríamos señalarla y seguir iluminando las partes que nosotros consideremos. Por ejemplo, aquí. Un poquito más aquí. Lo que nosotros consideremos iluminar más. Y seguirla retocando. Pero yo no quisiera que ustedes esperaran tanto. Si no, lo ideal es que ustedes conozcan esta técnica fabulosa para dejar una fotografía mejor. Esta fotografía se encontraba así. Y la hemos dejado de esta manera. Igualmente he trabajado otras con esta técnica. Por ejemplo, estos ojos de esta persona. Vean cómo se encuentran. Los ojos estaban así, con estas sombras. Como podrán ver, acá hay sombras, sombras. Y con la misma técnica lo dejamos de esta manera. Quedó mucho mejor. Acá tenemos otra fotografía de la misma muchacha con su novio. Esta fotografía se encontraba así. Y la dejamos de esta manera. Y por último, este niño. Usamos toda la técnica también. Y esta fotografía se encontraba así. Vean las sombras que tiene aquí. Igual acá. Y usamos la misma técnica. Y la dejamos de esta manera. Mucho mejor nuestra foto. Si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad. Les pediría que compartan este video. Para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial. Aparecerán en pantalla cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno. Háganle clic. Y se irán a la lista de reproducción correspondiente. También aparece el logotipo de Liglony. Para que en este momento le hagan clic. Y se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse ahora. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 33. De Photoshop CC Retroquen Retratos para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego.